Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos un nuevo producto al canal de la marca Amphelm. Una marca bastante buena de protectores de pantalla de todo tipo. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en este producto estrella que tenemos aquí. Que es una mica de polímero, una mica elástica o de hidrogel, también se le llega a conocer. Son muy buenas, de muy buena calidad. Y el día de hoy te voy a platicar cómo colocarlas, cómo hacerlo bien. Y también qué tan buenas o no son para nuestros dispositivos de pantalla curva. Y también, por qué no, los vas a poder usar en dispositivos con pantalla plana. Recuerda que te dejo el link aquí abajo en la descripción. Para que puedas conseguir tus propias micas Amphelm elásticas a un precio bastante bajo directamente en Amazon. Así que bueno, vamos a ver qué tal está este producto. Comencemos viendo qué viene dentro de esta cajita de los protectores Amphelm. Una marca que se distingue por tener protectores de muy buena calidad. Y de varios o diferentes materiales a diferentes costos. En este caso, como dice aquí en pantalla, tenemos una mica elástica o de hidrogel o de polímero. Tiene muchos nombres y que es un paquete de dos de muy buena calidad y un costo muy accesible. Vamos a ver qué dice la caja. Y como vemos, aquí viene parte de la información del mismo. Es un paquete de dos. Y en la parte de abajo nos da características del mismo. Que es resistente a las huellas. Que se llega a reparar de manera automática de algunos rayones pequeños. No va a tener burbujas. Y que es ultra claro. Por si quieres ver ahí tus películas. Tú no por los packs acá bien chidos. Pues los veas igual de bien. Nos viene con estas herramientas que viene en la parte de aquí. Y aquí también nos dice las dos micas. Nos vienen unas herramientas para poder colocarlo mejor. Una herramienta para alinearlo. Y también algunos stickers para quitar el polvo y algunas otras cosas. También nos dicen de la garantía. Pero bueno, en este caso como lo compramos en Amazon. No directamente de ellos. Pues no aplica igual. Así que vamos a ver qué viene dentro. Una vez que ya sacamos todo. Podemos ver que tenemos aquí la guía de instalación. Y aquí viene un código QR. Para que puedas ver cómo se hace la colocación. Dentro de esta bolsita encontraremos la herramienta que te decía. Para hacer presión y pues obviamente poder colocarla mejor. Aquí viene un código donde puedes registrarlo para su garantía de por vida. Tenemos aquí las estampitas para el polvo. Que mencionaba un paño de micro fibra. Y pues aquí tenemos dos paquetitos de lo que serían las toallitas húmedas y secas para limpiar la pantalla. Como ves viene súper súper completo. Y aquí viene una guía súper rápida. Que te dice todo lo que debes hacer para que no cometas un error y te quede perfecta la primera. Y pues así tengas dos para pues colocarla después si se te raya o pasa algún accidente con esa que ya tienes. Aparte de esto encontramos esta tablita o este pequeño como plástico que te servirá para que se quede pegado al piso. O bueno no al piso, a la mesa. Para que no se te mueva el teléfono. Lo que serían las micas en sí. Tenemos las dos micas. Mira las saco para que las veas. Y aquí viene con sus algunas guías que pues obviamente veremos en las instrucciones. Gracias por ver el video. 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 Como viste es bastante sencillo ponerlas obviamente si tiene bastantes pasos para que lo hagas de manera correcta. Y te quede tu teléfono bien chulo bien padre y la mica te protege bastante bien en tu dispositivo. En cuestión del costo son bastante accesibles en Amazon las puedes conseguir por menos de 220 pesos. Si tienes Amazon Prime no tiene costo de envío. Si no pues si te cobrará un poquito más pero realmente por el costo te están entregando dos micas que puedes colocar bastante sencillo. Los aditamentos los trae completos para poder alinear perfectamente la mica y te quede muy bien colocada. ¿Qué tal funcionan? ¿Qué tal funcionan? ¿Qué tal sirven? Bueno, en este aspecto estas micas funcionan bastante bien. A mi criterio me ha funcionado bien para mi Note 20 Ultra. Como estarás viendo en pantalla la mica queda bastante bien, no se nota y aparte de todo si te protege principalmente contra rayones. Algo que a mi en lo personal me afectó muchísimo en este modelo que aún con su Gorilla Glass Victus pues se me rayó muchísimo mi Note 20 Ultra aún con un uso normal. Pero bueno, con este tipo de micas lo vas a poder tener, no te afecta la sensibilidad, no te afecta la pantalla en sí, las huellas sí se llegan a pegar después de estarlo usando mucho tiempo pero se limpia muy bien y en general casi no se ensucia este tipo de micas. La verdad es de muy buena calidad, no se me ha despegado, sí tiene uno que otro rayoncito pero son rayones muy muy profundos que yo por wey le di y de ahí en fuera lo que son rayones un poquito más superficiales. Sin que digamos se dañe al 100% la mica, se regeneran y pues desaparecen después de un tiempo de estarlo usando o de traerlo en el pantalón con el calor ya sea del uso o pues de tu pierna, no en este caso. La verdad funcionan muy pero muy bien, te las recomiendo sí o sí, un precio justo, muy buen material y muy buena colocación con todas las guías que te trae. Espero te haya gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en las redes sociales para que puedas conocer más productos como este que te recomendamos aquí en Geekson. No olvides que te dejamos aquí abajo en la descripción el link para que los puedas conseguir en Amazon por un precio bastante accesible y pues protejas así tus dispositivos. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete!